Tu Cristo, de su paz, me dio eternamente Cristo lo dijo, la paz que yo le estoy No es comparable a la que el mundo da a la gente Por eso canto y canto, aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó Por eso canto y canto, aleluya Por eso canto, porque me dio salvación Gloria a Dios Si puede dar un gloria a Dios fuerte, déselo Pero con todas las ganas, ese de ganas Y a su nombre Estoy alegre, sí señor Y vivo alegre todos los días Porque la salvación nos recompra con dinero, sí señor Y sigo alegre, alegre, muy alegre Y sigo alegre porque Cristo me salvó Y sigo alegre, alegre, muy alegre Y sigo alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios Se goza el niño, también el ancianito El más blanquito, también el morenito Y el delgadito y hasta el más gordito Todos alegres porque Cristo me salvó Si estás alegre, no pares de gritar Que viva Cristo, aleluya, gloria a Dios Todos en coro diciendo, aleluya Estoy alegre porque Cristo me salvó Gloria a Dios Cuéntame다는 Y sigo alegre, alegre, muy alegre y sigo alegre porque Cristo me salvó, y sigo alegre, alegre, muy alegre, y sigo alegre porque Cristo me salvó, gloria a Dios, en este límite gritamos aleluya, toda la iglesia le grita gloria a Dios, todos en coro diciendo aleluya, y sigo alegre porque Cristo me salvó, voy al trabajo diciendo aleluya, con mi familia gritamos gloria a Dios, y en la iglesia cantamos aleluya, y sigo alegre porque Cristo me salvó, gloria a Dios, ¡Sí señor! ¿Cuántos están ganadores? ¡Sí! ¡Sí!